Con el fin de mejorar el servicio de acueducto en zonas donde hoy se presta el suministro, la empresa Aguas de Latrato realiza constantes intervenciones para evitar fugas que contrarrestan las presiones en algunos circuitos o sectores y así evitar contaminaciones en la red. En ese sentido, el equipo de ingenieros y oficiales de servicios adscritos al plan de optimización tienen previsto algunas actividades que se realizarán este viernes 31 de julio desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del sábado 1 de agosto, las cuales se efectuarán en las carreras primera y quinta entre calles 20 y 24, incluyendo la subida al barrio Niño Jesús. El equipo de operación comercial hará dos tomas de lectura, revisión de consumos y estado de medidores. El equipo plan de optimización realizará la hermeticidad del sector, toma de presiones, revisión de fugas y reboces. Y el equipo de planta de potabilización La Loma realizará el monitoreo del tanque de almacenamiento y la regulación de las válvulas. La empresa Aguas de Latrato facilita esta información para evitar malestares en la comunidad.